Gracias por que vivimos aquí en su tierra, y si me permiten de inicio, yo diría, en su oportunidad, con la palabra, ya saben, como siempre me dan las preguntas que ustedes dicen, con mucho gusto. Bienvenidos una vez más, gracias, y les vamos a dar inicio. Hasta el saludo nuevo. Bueno, muy buenos días, buenas amigas, amigos de la región de Ciudad de Verdad, les agradecemos, amigos, compañeros y amigos que acudan a esta reunión con ellos. Ustedes son un enlace muy importante con la ciudadanía. Y aquí venimos trabajando, si no somos precandidatos, de nuestro partido, de nuestro partido, de nuestro partido institucional, para construir un proyecto que rescate a Puebla, a Puebla, para los poblados. Que nos acompaña, como nosotros están muy bien, el presidente Carlos García, un gobierno bien comprometido, y que está como aspirante candidato, el candidato a la Senaduría del Senado de la República, el presidente Juan Navarro, que hasta hace poco estaba como presidente municipal, de este importante municipio, que es un aspirante a la Secretaría de la República. No, no cabe duda, venimos a dialogar con la Administración, a dialogar con los ciudadanos, y sobre todo, a decirles que en el fin de los Estados Unidos, en lo más importante, estamos dispuestos a construir, junto con los ciudadanos, un proyecto que cambie a pueblo. No estamos en absoluto con voces, y eso no hemos visto en nuestros recorridos y diálogos por todo el Estado. Ningún programa está conforme con la situación que se vive cuando hay un clima de inseguridad que lastima en todas las áreas, no hay región del Estado que se libre de este serio problema de inseguridad y que afecta al ciudadano en general, no solo por los lobos, a la violencia, pero que vienen organizados. Aquí mismo, en esta región, ustedes saben, se han encontrado con situaciones que no existían en el pasado. Y hablan de la zozobra, del miedo que la gente tiene, y que ha sido producto de un gobierno panista, aquí en nuestro Estado, que no ha dado resultado, y más aún, lo más preocupante es el propósito de Rafael Moreno Valle, que no ha dejado de estar decidiendo en el Estado, por perpetuarse a través de su señor esposo. Estamos viendo en nuestro objetivo, que un exgobernador intente o pretenda, con una candidatura, desde su partido, para su esposa, seguir seis años más al centro del Estado. Eso, yo creo que hay un rechazo generalizado de los poblanos. Y lo que pretendemos, entonces, es señalar que se puede construir un proyecto que le dé respuesta a los demás. ¿Cuál es la respuesta? Que haya más seguridad, más empleo. Que exista un gobierno constituido por ciudadanos, que les permita generar las condiciones para que haya más empresas, más empleo y mayor seguridad en todo el Estado. Por supuesto, una eficacia adecuada con parte de la protección a estos excesos que se han vivido en nuestro Estado. Y pongo como ejemplos, en el sentido del anterior gobierno, que realizó obras realmente inútil para la ciudadanía. Pongo un ejemplo. Decidió invertir 400 millones de pesos en una rueda de la fortuna, que está situada en la zona de Antelocuí, en la capital de nuestro Estado, y con un gozo de 400 millones de pesos. Pero como está a una deuda de 25 años, el costo estimado de esta deuda va a ser de 1.301 millones. Y que no le reporta ningún beneficio al Estado. Y no solo eso. Con esos recursos, lo que hemos preguntado, ¿qué es lo que se hubiera hecho en alguna región del Estado? Y lo pongo muy claro en Ciudad de Cerrado. ¿Cuántos proyectos proyectos proyectivos, cuántos apoyos se hubieran dado al campo? ¿Cuántos caminos se hubieran pavimentado? Sabemos que los caminos en el de la ciudad, en el de la ciudad, están abandonados. Y hay todo un lado. Por lo más importante, lo que yo decía al principio. Tenemos un problema de seguridad con 1.300 millones. ¿Qué se hubiera invertido para la seguridad de nuestro Estado? No solo mayor vigilancia, policía más capacitada, mayores patrullas para vigilancia. Y eso es para darles un ejemplo de un contraste de cómo se han hecho mal las cosas en nuestro Estado y cómo se pueden hacer mejor si conozcimos un proyecto como estamos viviendo en el primer momento. Generalmente decirles para estar a los jóvenes que en este periodo de precampaña, tanto Juan Carlos, la Quinta y el Caso, que hemos recorrido trágicamente ya todo el Estado, y con mis compañeros candidatos a diputados federales y locales, hemos encontrado una excelente respuesta no solo de la militancia, sino de la ciudadanía. En un término de ser de que las cosas mejoren para nuestro Estado. Me da mucho gusto saludarlos. Estamos a los órdenes. Juan Carlos Martín, Juan Navarro y su salida. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas los medios de comunicación de la zona de la ciudad de Cerrán. Bueno, pues la verdad es que nos sentimos muy motivados con esta propuesta que encabeza Enrique Doge en esta región, Juan Navarro. Quiero decirles a ustedes y les quiero compartir, como lo expresa Enrique, hemos estado recorriendo gran parte del Estado, nos encontramos una militancia que tiene un gran vínculo con la ciudadanía poblana, evidentemente el militante o el simpatizante por ser ciudadanos por obvias razones. Y obviamente que estamos comentando con ellos en esta pre-campaña, que es una pre-campaña suigen, porque hemos estado recorriendo palmo a palmo las regiones de Puebla, junto con el doctor Doge, hemos estado caminando, hemos estado dialogando. Me da mucho gusto que se haya abierto un diálogo franco, abierto el debate. Les quiero compartir que hemos estado con empresarios, con ganaderos, con capacitores, con ganaderos, con profesionistas, con técnicos, con transportistas. Hemos estado con gente que se dedica a la producción del mármol, por ejemplo, ayer en un diálogo desde acá. Es decir, hemos estado construyendo todo un andamiaje de diálogo y ahí es donde nos estamos dando cuenta de dos cosas. Una, del gran ánimo que existe, sí en el PRI, pero también en la ciudadanía, de esta alternancia. La gente está dándose cuenta y ve y cuenta las horas y los días para que pueda ir a ejercer su derecho al voto y poder darse la oportunidad de que tenga un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno que lo encabece Enrique López Guerrero. Es bien importante porque la gente nos dice, bueno, este modelo que viene gobernando ya se agotó. Ya se agotó, ¿por qué? Porque ya no hay para dónde hacer más, ya vieron lo que tenían que dar. Es decir, su tiempo se acabó. Y en ese sentido, el ánimo positivo que existe al interior del partido con la ciudadanía, de poder tener la oportunidad de una alternancia, va perfectamente vinculado a un ánimo de preocupación que la gente tiene con los temas que el doctor López ha expresado. Hay un gran, gran problema y una gran preocupación por el tema de la seguridad pública. Estuvimos en Jicotete, le dejamos al doctor López, aquí el problema es el robo del café, el robo de ganado. Aquí tenemos la conindancia con Veracruz hecha un desastre. Tenemos levantones, secuestros, pero ayer no fue la excepción. Y seguramente ustedes, amigos de los medios de comunicación, están dando la nota seguido de lo que está pasando también en la zona de Cerro. Y también el campo abandonado y también la falta de oportunidades, también los caminos destrozados. Es decir, creo que es importante por el bien de Puebla, por el bien de las regiones, que llegue una persona que ha tenido eficiencia político-administrativa, es bien importante. No es nada más, dígate tú para llegar, yo, eso no vale ni sirve para los ciudadanos. Aquí debemos de impulsar un proyecto que haya tenido experiencia, repito, y eficiencia político-administrativa. Enrique Docker fue rector de la universidad. Recuerden ustedes cómo estaba la Universidad de Puebla. Yo fui alumno de la universidad, egresé de la Universidad de Puebla. Y hay un antes y un después de Enrique Docker en la máxima casa de estudios. Es una de las principales instituciones de nivel superior en el país. Y bueno, pues, hay buenos resultados en la universidad. Hubo buenos resultados en el municipio de Puebla como presidente municipal. Está en el historial el resultado positivo de una labor legislativa y de gestión. Y obviamente esta experiencia se pone hoy al servicio de lo que puede ser encabezar el gobierno de Puebla. Creo que es muy importante que ustedes lo saliden y le digan a la formación que hay un gran equipo. Está Docker, Lastini, está Juan Navarro, están varios compañeros y compañeras. Está Liceja, está Guillermo de Loya, en el caso de Puebla. Vamos a ser un equipo en favor de la gente. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Que a la gente le vaya bien. Que la gente esté segura. Que la gente tenga empleo. Que la gente tenga oportunidades. Eso es lo que es lo que está enarbolando. Y en el PIE estamos en unidad. No estamos peleando en los interés. Por primera vez el PIE está saliendo con una propuesta de unidad. Esa propuesta de unidad está reflejada hoy aquí en Ciudad Cerdán. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder expresar los actores de nuestros comunitarios. Gracias. Gracias. Vamos a hablar y dicho, Valentín, sin nada. Buenos días, bienvenido. Gracias a Allah, de Valentín, en el Sol de Puebla. Gracias. En Ciudad Cerdán, habla de la inflación de empresas. Se han escalado grandes remarros, que se han contaminado desdendado los máticos de grosor, y que a los campesinos ya no están provocando un problema de salud porque las moscas ya no permiten combinar a los campesinos. ¿Qué será su propósito? Bueno, su propósito es atraer nuevas inversiones, y por supuesto el cuidado al medio ambiente. No sólo lo que señala la Argentina aquí en Ciudad Sanzar, vamos a borrar la Sierra Norte con las mineras, que si bien son empresas importantes, también dañan el dinero. Nuestro propósito es, sí generar más empleo, más empresas, aumentar a la micro pequeños de la empresa, el autoempleo también, pero por supuesto cuidando el medio ambiente. En este caso, desde lo que tú señalas, serán las regulaciones de la minería digital que deben darle un control a este tipo de empresas, que si bien son necesarias para generar empleo y para la comercialización, ellos deben cuidarme de ellos. Gracias. Gracias. Luego se respondió Gracias. 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 Luis Vázquez de Canal 10. Gracias. 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 Por supuesto, en nuestro partido lo estamos viendo, estamos haciendo una campaña en serio. Primero, apostaba a que no íbamos a estar nunca. Me da mucho gusto estar haciendo campaña junto con Juan Carlos Bastini, que manifestó su legítima aspiración, pero ha puesto por delante el interés del país y del Estado. ¿Y por qué el país? Porque aquí estamos también apoyando fuertemente a quien va a ser el próximo presidente de la República, José Antonio López. Estamos en un proyecto en el cual queremos también el mejor desarrollo del país.